La Caspa del Diablo, originales de San Juan Muchas gracias Chapo por esa confianza, un gusto y yo me la rimo Los de Michoacán nunca nos rajamos, eso se lo garantizo Hay 500 kilos que quiere Chico, es pura casa del diablo Partimos iguales de lo que nos quiere, pa' que vea que no soy largo No esperaba menos, conozco a su gente, parejo siempre ha calado Viva Sinano y todo Michoacán, tierra de los buenos diarios ¡Viva Sinano y todo Michoacán! La gente le vea otra pesadilla, la celeste viene acercando Si de uno por uno nada nos hicieron, por los dos vayan rezando Somos malandrines con solo una meta, llegar contra la Chicago Solamente muertos podrán detenernos, con la caspita del diablo ¡Gracias a mi compañero original de San Juan que me grabaron ese corrido! El Chapo de Sinaloa quería como 100 mil dólares y se lo mandamos a la riata Yo con un 12 vine, jajaja ¡No se creen! Saludos a la gente de Colima, mi Sinaloa ¡Gracias! 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 Gracias.